Saludos, bienvenidos al resumen informativo de Interalmería Televisión, una semana en la que comenzamos con un tema de interés nacional. Este año la operación Paso del Estrecho tampoco pasará por Almería ni por ningún puerto español. La crisis diplomática abierta en Marruecos y España ha provocado que el país norteafricano solo admita barcos procedentes de Francia e Italia. Por segundo año consecutivo se cancela la operación Paso del Estrecho, una acción que desde 1987 regula el tránsito de pasajeros de Europa a Marruecos. Sin embargo, este año los puertos españoles han quedado excluidos de las travesías marítimas y Marruecos solo permitirá la entrada a barcos procedentes de Francia e Italia. Bueno, daros cuenta que el 60% de la facturación del puerto de Almería, la operación del Paso del Estrecho, somos los segundos de España, primero la Argentina, somos nosotros. Obviamente estábamos esperanzados y de hecho nosotros hemos tenido nuestras reuniones y estábamos para si fuera. El argumento que han dado, un argumento sanitario, igual que lo hicieron el año pasado, pues bueno, no tenemos más remedio que aceptar lo que hay y tener esperanza que por lo menos con el retorno pudiera ser que vinieran por Almería. Una decisión tomada en plena crisis diplomática entre Marruecos y España, que se traduce en pérdidas económicas para los puertos nacionales, entre ellos el de Almería. El Paso del Estrecho lo que supone es una facturación muy importante y evidentemente, como he dicho, estábamos preparados para que pudiéramos atender la subida que íbamos teniendo, como íbamos en alza, con el tránsito hacia Marruecos. Esto es lo que tenemos en este momento. Perjuicios que se suman a los del año pasado, cuando la operación fue suspendida por motivos sanitarios. También el lunes, aprovechando el 204 aniversario del nacimiento de Antonio de Torres, el Ayuntamiento preparaba para este fin de semana el estreno de La Española, La de Torres, un documental realizado por los tataranietos de este insigne almeriense. Asimismo, el conjunto monumental de la Alcazaba atraviesa un importante proceso de rehabilitación. Por eso, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se desplazó hasta allí para supervisar los trabajos y anunciar las próximas actuaciones. El próximo fin de semana se estrenará el documental La Española, La de Torres, un proyecto cinematográfico dirigido por Fran López y Raúl Navarro, tataranietos del célebre creador de la guitarra española Antonio de Torres. Un programa de nueve actividades de primer nivel, donde vamos a tener cinco conferencias, dos conciertos, una exposición y, como he dicho antes, La Guinda será el documental que han producido, como he dicho, los dos tataranietos de Antonio de Torres. Bueno, si seguimos la cronología, el viernes 11 comenzaremos. Las actividades van a desarrollarse entre el viernes 11, el sábado y el domingo, día 13 de junio. Dar esta imagen de esta persona desconocida, de que siempre se hablaba de lo mismo, ¿no? De este... Sí, el padre de la guitarra clásica. Nosotros queríamos... Nuestro caballo de batalla era también que se conociera Antonio de Torres como el padre de la guitarra flamenca. Es decir, también es cierto que Antonio de Torres hizo la guitarra clásica, hizo las bases de la guitarra flamenca también. Las primeras guitarras flamencas también beben de lo que hizo Antonio de Torres, del trabajo de Antonio de Torres, ¿no? La presentación de este documental se complementará con otras actividades como conciertos, jornadas o coloquios que se llevarán a cabo durante todo el fin de semana. Las obras de remodelación del Frente Norte de la Alcazaba alcanzan ya un 33% de su ejecución. Así lo ha anunciado la consejera de Cultura Patricia del Pozo, quien ha visitado el conjunto monumental para comprobar cómo marchan estos trabajos que se esperan. Estén finalizados en mayo de 2022. Además, estas obras han permitido al equipo de arqueólogos hallar fragmentos y piezas que se convierten en un importante vestigio del patrimonio de Andalucía. Es un fragmento muy importante porque solo existe otro similar en Medina Zahara, por tanto este sería el segundo en toda Andalucía que aparece. Todo parece indicar en esos primeros estudios que se han hecho de la pieza que pudo formar parte originariamente del sistema de cierre de una de las puertas monumentales de la Alcazaba durante la época taifa. Ojo, en los primeros momentos de la Alcazaba. Por eso es tan importante la recuperación de esa pieza, de los orígenes de este conjunto. La propia consejera ha explicado la hoja de ruta que el gobierno Andalucía ha marcado para lograr la puesta en valor de este conjunto monumental. Se llevará a cabo la restauración de la Torre del Homenaje en torno a 708.000 euros y la restauración del Muro de la Vela en torno a 346.000 euros. Terminada esa fase de actuación y para la siguiente fase ya tenemos también la hoja de ruta en la que entraría la Muralla de San Cristóbal, el segundo recinto de la Muralla Norte y la Muralla Sur. Como digo, así, queridos amigos y queridas amigas, compromiso absoluto con Almería y, por supuesto, compromiso absoluto con esta joya patrimonial. Una apuesta en valor que se está acometiendo justo en un año en el que la Alcazaba cumple 90 años desde que fuera declarada Monumento Artístico Nacional. Ya el martes, la cantería de mármol de Macael entregó su propuesta a la Junta para convertirse en patrimonio cultural y material de la humanidad, una prestigiosa distinción que otorga la Unesco. Y durante este verano, Almería estará muy presente en Madrid. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una potente campaña en la que la imagen de nuestra ciudad formará parte del decorado de un total de 30 estaciones de metro. La Junta de Andalucía ya cuenta con la propuesta de la cantería de mármol de Macael para ser declarada como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Las consejeras de Patrimonio Histórico y Agricultura han recibido esta documentación con la que se inicia un camino ilusionante para lograr esta distinción de la Unesco. El pasado y el presente de nuestro pueblo están labrados con un mazo y un puntero. La cantería de Macael ejemplifica una forma de vida y una marca cultural andaluza de trabajo milenaria que, sin embargo, todavía hoy sigue vigente. Realmente los protagonistas de esta historia son las personas, esas personas que a lo largo de los siglos han arrancado nuestro mármol de la montaña. Es una forma de vida de las personas de Macael y de su entorno. Es el sustento de muchas familias desde hace muchísimos años, pero es mucho más. Es artesanía, es cultura, pero también adicionalmente es medio ambiente. ¿Por qué? Porque están haciendo un esfuerzo muy especial los canteros de Macael y también la cantería para hacer economía circular. ¿Por qué esta cantería y no otra? ¿Por qué? ¿Por qué la nuestra sí y en otro sitio del mundo no? Pues porque la nuestra tiene un valor excepcional. ¿Y por qué lo tiene? Eso es lo que tenemos que demostrar. Eso es lo que hay que demostrar a la Unesco. Es verdad que no es un camino fácil, no lo es, es un camino largo, no se puede perder la paciencia. La candidatura de la cantería de Macael cuenta con un fuerte respaldo ciudadano e institucional. Representa un paisaje singular de explotación a cielo abierto del mármol desde tiempos remotos. Así se hayan piezas en el yacimiento romano de Itálica o en la Alhambra. También es una forma de vida que constituye una marca cultural y todo un referente empresarial. A partir del 15 de junio la oferta turística de Almería formará parte de la imagen de un total de 30 estaciones de metro de Madrid. Se trata de una potente campaña que ha puesto en marcha el área de promoción de la ciudad con la intención de atraer a los madrileños a que disfruten de Almería este verano. Una potente campaña en la línea en la que también hicimos el año pasado, donde recordarán que también hicimos una campaña en metro en la que decíamos madrileños bienvenidos cuando en algunos sitios se implantó esa fobia al turismo madrileño. Nosotros fuimos pioneros a la hora de llegar a Madrid y decir que en Almería los madrileños eran bienvenidos. Este año volvemos a tocar a la puerta de los madrileños y volvemos a ofrecer un escenario excepcional, un escenario único como es la ciudad de Almería y su entorno para que aquí puedan venir a relajarse, a disfrutar y a conocer un paraíso dentro del territorio nacional. Desde el Ayuntamiento garantizan la seguridad y tranquilidad a los turistas, tanto en nuestras playas, museos, campos de golf y gastronomía. Recuerdan además que el Ayuntamiento de Almería ha sido el primero en poner en marcha un plan de contingencia debido al COVID y que nuestra ciudad ya ha sido reconocida como una de las capitales y destinos más seguros del país. En cuanto a deportes, en la misma jornada se presentó la primera edición de la Escoda Titan Series Almería, un evento deportivo que se celebrará del 8 al 12 de diciembre y en el que el desierto de Taberna será protagonista de gran parte del recorrido. Igualmente el Patronato Municipal de Deportes continúa con la puesta a punto de las instalaciones deportivas de la ciudad. El pasado 2020 Almería se convirtió en el escenario de la Titan Desert y a raíz del éxito de ésta, nace la Titan Series en Europa. En Almería el recorrido cuenta de con cuatro etapas más una de prólogo, en la que los participantes recorrerán más de 400 kilómetros alrededor de 10 municipios. Almería fue la solución para terminar el rodaje de Lorenda Arabia, igual que la Titan Desert en el año 2020. Almería fue la solución para que no se suspendiera esa prueba de gran calado internacional. Y hoy estamos dando fe del compromiso que adquirí el día 9 de noviembre del año 2020. Esta prueba ha venido a Almería para quedarse, no solamente en el 21, sino en los próximos años. Hace siete meses, como decía, soñábamos con tener un camino y con volver aquí a Almería, ¿no? Pero no sabíamos cómo sería. Y como Santi ha adelantado, ahora ya podemos afirmar, confirmar y reafirmar que volveremos a Almería. Ahora voy a decirlo, ahora será muy potente, es el resto de nuestra vida. Que organizadores de una prueba tan complicada y tan exigente vuelvan a confiar en nuestra tierra para la organización de esta prueba es señal inequívoca de que el año pasado, la experiencia del año pasado, cuanto menos fue bastante positiva, por no decir muy buena. El circuito presentará 3.000 metros de desnivel positivo y gran parte de este se desarrollará en el desierto de Tabernas. Además, ya ha confirmado su asistencia el ex ciclista Joaquín Purito. Es una carrera que te aporta muchísimo, ¿no? No solamente la competición, ya lo he dicho varias veces, sino también el ambientazo del campamento, ¿no? Al final se hace como una gran familia y se te hacen casi casi cortos, ¿no? Estos cuatro o cinco días que vamos a estar juntos. El evento, que se celebrará del 8 al 12 de diciembre, reforzará el binomio Turismo-Deporte en Almería. El Patronato de Deporte sigue trabajando para mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad. Esta vez le ha tocado el turno al complejo deportivo Las Dunas de Cabo de Gata, unas instalaciones que habían sufrido daños debido al temporal Dana y cuyos desperfectos no se habían podido subsanar debido al COVID. En esta línea, el Ayuntamiento ha condicionado toda la instalación, arreglando el cristal, los focos y la pintura de la pista de pádel. También se ha puesto a punto la pista polideportiva y se ha limpiado el campo de fútbol. Sí, bueno, la verdad es que hoy nos encontramos en el complejo deportivo Las Dunas de Cabo de Gata, donde hemos hecho una actuación bastante importante, actuaciones que han supuesto la limpieza de la pista polideportiva, la pista de fútbol 11, de césped artificial, y ahora mismo en esta instalación donde nos encontramos, que es la pista de pádel, unas instalaciones que quedaron bastante dañadas con la Dana y, bueno, por el tema del COVID no hemos podido actuar sobre ellas. Y la intención del Patronato Municipal de Deporte y el objetivo primordial es actuar sobre esta instalación y dejarla en perfecto estado para que la utilicen los ciudadanos almerienses. Y era nuestro objetivo llegar al verano con esta instalación en un perfecto estado. Unas mejoras que han sido supervisadas por el Concejal de Deportes, con el objetivo de que, de cara al verano, estas instalaciones estén en buenas condiciones para que vecinos del barrio de Cabo de Gata y turistas puedan practicar deporte. El miércoles, la Mesa del Ferrocarril y los grupos políticos municipales de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos denunciaron el maltrato por parte de Renfe Viajeros con la provincia de Almería. Asimismo, ante el periodo de mayor riesgo de incendios, tuvo lugar la reunión de coordinación del Plan Infoca, con el que la Junta invertirá en Almería 19 millones en este dispositivo. Una vez más, la Mesa del Ferrocarril ante la vieja estación de trenes para denunciar el olvido y abandono del gobierno central con la provincia de Almería. A pesar de las peticiones de este foro, a pesar de una moción aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Almería, Renfe no ha recuperado la circulación de trenes que operaban antes de la pandemia. Las fuerzas políticas de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se han sumado a esta nueva protesta. Que mientras en la gran mayoría de las provincias del país se está recuperando hasta un 75-80% de las circulaciones, aquí en Almería ya nos han confirmado que dentro del plan de previsión y de recuperación de trenes, Almería se va a quedar de nuevo en la cola. Y esto, claro, en la práctica supone un varapalo importante. Tristemente, lo que apoyamos y lo que se aprobó no ha tenido ningún resultado. Pedíamos que recuperáramos los servicios de cara a este mes de junio. Ya, como digo, tristemente no lo hemos logrado. Pero tenemos que seguir peleando y seguir reivindicando, todos como estamos hoy aquí, todos a una, para que nuestras peticiones puedan ser oídas en Madrid y podamos recuperar lo que ya teníamos. La conexión de la estación actual con el resto de la línea posibilitará que se creen nuevos destinos y nuevos trayectos. Apoyo total a la reivindicación, pero dejando claro y meridiano que hay un cambio de actitud desde que hay un gobierno socialista. Seguimos siendo los eternos olvidados, seguimos haciendo manifestaciones y seguiremos haciendo y seguiremos apoyando a la sociedad civil como no puede ser de otra manera. Porque tanto unos como otros llevamos más de dos décadas de abandono y más de tres echando balones fuera. Somos una provincia en la que se estima que se ha estado aproximadamente más de 100 años sin invertir un solo euro en materia ferroviaria. Y eso debe cambiar, debe cambiar porque el tren, ahora mismo estamos avanzando hacia una sociedad, hacia un horizonte verde con políticas cada vez más verdes y ecologistas y precisamente el tren es uno de los medios de transporte más ecológicos. Ante esta situación, desde la mesa del ferrocarril proponen acortar los tiempos de conexión con Sevilla y ampliar las conexiones de la capital almeriense con otras ciudades andaluzas. Almería tiene que aumentar los destinos dentro de lo que es la comunidad autónoma de Andalucía. Y en ese sentido vamos a reivindicar una conexión a través de Granada tanto con Córdoba como con Málaga. Lo que está claro es que salvo cambio de última hora, este verano, Almería volverá a estar prácticamente aislada por tren. El plan Infoca ya está preparado para los meses más duros del año en lo que a la lucha contra el fuego se refiere. Este 2021, este dispositivo, cuenta con un presupuesto solo en la provincia de Almería de 19 millones. Estamos hablando de una plantilla de medio millar de personas y casi 100 de reciente incorporación. Además la Junta sigue con su proceso de renovación de medios y así ha incorporado un nuevo camión autobomba y ya hay un total de 5 en la provincia. Se ha completado una plantilla de 480 personas, de los cuales son 99 incorporaciones nuevas, con lo cual damos también respuesta al problema del envejecimiento de plantilla que encontramos con el personal del Infoca. Por otro lado, pues también tenemos al 100% los medios materiales. Hemos incorporado este año un nuevo camión vehículo autobomba. El presupuesto del dispositivo Infoca para 2021 en Almería es de 19 millones de euros, de los que 9.100 millones son para labores de prevención importantísimas y muy en el día a día de todos nuestros agentes de medio ambiente con esa limpieza de cortafuegos. Les recordamos que entre todos tenemos que evitar que se repitan imágenes como las vividas recientemente en Berja o Casto de Filabres, incendios que acabaron calcinando más de mil hectáreas. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer barbacoas, hogueras o llevar a cabo quema de rastrojos. Se trabaja desde la Junta la prevención para extinguir incendios y también se llevan a cabo proyectos de restauración en zonas que han sufrido la acción del fuego, como es el caso de Terque. En la misma jornada, la Casa del Cine acogió la entrega de premios del Festival Chocillas desde Cine, una gala en la que el alumnado de este centro educativo se convirtió durante una mañana en auténticas estrellas del celuloide. Y tras varios éxitos durante su trayectoria musical, conocíamos que la cantante almeriense Enna ha sido fichada por la multinacional Universal Music. Además, con el estreno de su tema fuerte, esta artista ha convertido a Almería en el escenario del videoclip de su nueva canción. La Casa del Cine se viste de gala para acoger la entrega de premios del Festival Chocillas desde Cine. Y es que durante el último mes, los alumnos y alumnas de secundaria de este centro educativo se han convertido en directores, actores, actrices o profesionales de la fotografía para, entre todos, realizar un cortometraje. Una iniciativa que fomenta el aprendizaje cooperativo y la conciencia crítica. Han participado los alumnos del alumnado de tercero de ESO. Han estado aproximadamente un mes haciendo desde el guión técnico, el storyboard, grabando, montaje, donde han intervenido ahí todas las materias, distintos programas tecnológicos. Bueno, y se le han currado muchísimo, la verdad, además de disfrutar. Y muchísima suerte, muchísima suerte a los galardonados. Mi enhorabuena, vaya mi enhorabuena por delante. Y sí, desde luego, que desde el Ayuntamiento de Almería siempre estaremos predispuestos a que cualquier dependencia pueda servir para este tipo de iniciativas. Con la entrega de premios se ha clausurado un festival en el que también ha participado un jurado de excepción, los alumnos de primero y segundo de ESO de este mismo centro. Ellos han sido los encargados de ejercer su voto en un total de cinco categorías. Mejor guión, mejor actor, mejor actriz, fotografía y cortometraje. El nuevo fichaje de la multinacional Universal Music, la cantante almeriense Enna, ha presentado el videoclip de su canción fuerte, con el que da un giro al pop electrónico internacional. La pandemia yo le he sacado algo muy, muy, muy positivo, dentro de lo terrible que ha sido para todos. Y es que me hizo encontrarme otra vez conmigo misma, volver a componer, que hacía muchísimos años que no componía. Les doy este mensaje para que vean que todo se puede, y más en mi caso. No me gusta decirlo, pero sabéis que yo tengo una discapacidad auditiva muy severa y también iba un poco como lo que se ha transformado Enna en fuerte. A la presentación ha asistido también el edil de promoción de la ciudad, que conoce la trayectoria de Enna desde sus inicios. ¿Quién me iba a decir a mí hace 33 años, cuando empezamos en el cole, que yo me iba a subir a un escenario con ella? Hoy estamos aquí para ver tu nuevo single. Para mí siempre es un placer y la verdad es que es algo que me emociona. El videoclip recoge distintos escenarios de la provincia de Almería y además ha sido rodado con un equipo de la tierra, la productora Juanfran Filmmaker. Ya el jueves, a través del programa de la Casa Almería es Díferen y el Área de Cultura, difundimos los servicios y algunos de los secretos del archivo municipal. También este mismo día os contamos que las obras de remodelación de la Plaza Vieja y su entorno supondrán un cambio en la imagen de esta céntrica zona del casco histórico. La ciudad de Almería ha conocido en el Día Internacional de los Archivos un poco más su archivo municipal a del Alcocer, gracias al programa especial que ha emitido Interalmería Televisión desde el propio centro documental, una nueva emisión del espacio Almería es Díferen, presentado por Alfredo Casas, que ha contado con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Este tipo de conmemoraciones y días internacionales contribuyen de manera extraordinaria al conocimiento de una causa noble y un fin de interés general. Concienciar a la ciudadanía en materia de salud, sostenibilidad, medioambiental, cultural, de cualquier índole, creo que es siempre necesario. Falta mucha labor de difusión. Es cierto que cada vez se acercan más, son más los que se acercan a nuestro archivo municipal, pero falta acometer quizás un mayor esfuerzo y en ese objetivo nos encontramos, créeme. Precisamente su concejal Diego Cruz ha sido el encargado de abrir esta edición especial del programa de tarde de la televisión local, con una entrevista en la que ha anunciado que se está trabajando en volver a retomar las visitas guiadas al archivo municipal. El archivo de la Alcocer es rico en documentación y de gran valor y deben ser mostrados. Lamentablemente la pandemia nos ha truncado buena parte de nuestros proyectos, pero en eso nos hallamos y trabajaremos incansablemente. El programa continuó con una entrevista a Adela Alcocer, documentalista que da nombre al archivo municipal, con visitas guiadas a varios puntos de las dependencias del archivo, de mano de su actual directora, Aura Carretero, así como varias entrevistas como por ejemplo al profesor de Historia e Investigador Juan José Tonda, o al profesor y arquitecto y técnico Juan Francisco Escámez, uno de los participantes en el proyecto de digitalización e investigación sobre el plano de Pérez de Rozas de 1864, junto con amigos de la Alcazaba. En el tramo final, Alfredo Casas también compartió entrevista con María Dolores Ruiz, investigadora y profesora de la universidad, que pertenece al grupo de investigación de estudios del tiempo presente. Los trabajos de remodelación en la plaza de la Administración Vieja marchan a buen ritmo, con la intención de que esta céntrica zona de la ciudad, que afecta a calles históricas como Mariana, vayan a experimentar una extraordinaria transformación que se sumará a las numerosas actuaciones que el Ayuntamiento de Almería está llevando a cabo para dinamizar el casco histórico. Sí, llevamos muy poquito tiempo con la obra, pero bueno, las primeras impresiones que marchan con muy buen ritmo, no nos hemos encontrado con ningún resto arqueológico, que era el temor que teníamos inicialmente y que nos pudiera retrasar la obra, y bueno, pues va todo según lo previsto avanzando por calle Mariana, dentro de lo que es esa primera fase en la que hemos dividido la obra. Además, estas obras presentan importantes novedades, como su conexión de este espacio con Calle de las Tiendas, Juez y Pósito, junto con la instalación de una fuente. También se construirá una escalinata que conectará con la misma plaza vieja. Sí, esa es la parte más atractiva del proyecto, porque va a poner en valor un nuevo espacio para el ciudadano. Se trata de ese nuevo pasadizo, que se abre ese nuevo arco, que va a conectar plaza vieja con plaza de la administración vieja, con una fuente y con un espacio, como digo, para disfrute de todos los almerienses. Una obra que cuenta con un presupuesto superior a los 936.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Además, anunciábamos que UGT ha firmado un acuerdo con Endesa, para que los empleados de la central térmica no pierdan su trabajo. Con ello, la empresa se compromete a contar con estos para futuros proyectos. UGT ha pedido una transición energética justa, con la que ningún trabajador se vaya a quedar atrás. Por eso, tras una reunión, el sindicato y Endesa han firmado un convenio para que la empresa se comprometa a que no se pierda ningún puesto de trabajo de las empresas auxiliares, y se recupere a sus trabajadores de cara a proyectos futuros. Estamos en ese escenario de incertidumbre, si el cierre va a ser total. Eso ya son cuestiones que, permítanme, irán por el cauce administrativo que tienen que ir. Pero lo que está claro es que hay un proceso de desmantelamiento, habrá un proceso de desmantelamiento de la central y luego nuevos proyectos que vendrán a Carbonera y ahí tienen que estar los trabajadores y trabajadoras que hasta ahora han tenido el compromiso con Endesa. Lo que hemos hecho nosotros hoy es firmar directamente con Endesa cómo vamos a transitar durante todo el periodo, desde el mantelamiento de la térmica, que va a ser unos cuatro años, y la instalación de los nuevos proyectos. ¿Con qué interés? Con el interés de que no se pierda ningún empleo. Según fuentes de los sindicatos, los trabajadores de la plantilla de Endesa ya están reubicados, por lo que el problema estaría con los empleados de las subcontratas de la central térmica de Carboneras, que han estado varios días acampando frente al ayuntamiento para defender sus puestos de trabajo y pedir soluciones. Ahora mismo que Endesa no se posicione en el cierre de la central, no sabemos si vamos a seguir o no vamos a seguir trabajando. Y eso es de momento. A partir del día 30 ya se verá. Estamos a la espera de que el informe que ha emitido Redes Eléctricas, esta tarde, mañana o a partir de la semana que viene, se decidirá qué se va a hacer con la central térmica de Carbonera. Entonces, a partir de ahí, veremos cómo se quedan los contratos, cómo no se quedan, si se cierra o no se cierra. En definitiva, este convenio con Endesa busca respaldar a los trabajadores para que ninguno se quede fuera. El viernes se celebró en el Ayuntamiento de Almería el debate de Estado de la ciudad, una convocatoria que se produce prácticamente en el Ecuador de la Corporación, donde intervinieron los diferentes grupos con representación del Pleno. Durante este debate del Estado de la ciudad, todos los grupos políticos municipales han reconocido la dificultad de la coyuntura actual marcada por la pandemia. También han coincidido en ciertas críticas a la gestión del Partido Popular, como por ejemplo las deficiencias en la limpieza, la baja apuesta por la participación, las sentencias en contra del consistorio, que dicen la pida en su futuro, y también una mayor inversión en los barrios. Existe una percepción general de que Almería está sucia. Yo creo que esto es un hecho objetivo. Tenemos un informe de hace unos pocos días que pone de manifiesto, o al menos no nos sitúa en la pole de las ciudades más limpias. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en esta cuestión. Porque parece que usted no sale de las cuatro calles que están alrededor de su vivienda, que son calles y las tiendas para venir al ayuntamiento, luego coge su vehículo para ir a la alcaldía y no se mueve por los barrios de Almería. Pero es que no hay más que darse una vuelta por estos barrios, precisamente, para ver el estado de abandono y la brecha de desigualdad en la aplicación de políticas de este ayuntamiento para con sus vecinos. Además, la ciudad de Almería sufre un desierto comercial que ya se ha convertido en endémico en los últimos 20 años, que comienza por el centro y se extiende por todos los barrios de nuestra ciudad. Ya le he indicado un poco, a grosso modo, la realidad de los más de 200.000 habitantes que tiene esta ciudad y que se levantan cada día para ganarse la vida. Y, como he dicho antes, sigue habiendo una Almería olvidada. Ahí quedan las sonadas condenas millonarias que estamos pagando todos los almerienses por culpa de una mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular. Pero no está afectando hoy, que no estás afectando solo a las arcas municipales, no está afectando a todos los almerienses, más casi 28 millones de euros. Desde que llegaron a la alcaldía en 2003, Almería no ha mejorado. Al contrario, muchos barrios aún sobreviven con la acera y la luminaria de aquella época. La portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez, realizaba la réplica a la oposición, pidiendo que los grupos municipales se alejen del fatalismo y arrimen el hombro. Todos hemos tenido que reinventarnos, incluido el ayuntamiento, y hemos ingeniado nuevas fórmulas para ser útiles al ciudadano. Gracias a que el ayuntamiento de Almería viene siendo, en los últimos diez años, una entidad saneada, solvente económicamente, hemos podido movilizar 63 millones de euros en el Plan Reactiva 20 y casi 6 millones de euros en el Plan Reactiva 21. Esta es la fórmula de este equipo de gobierno para ayudar a los almerienses. Mientras tanto, ¿cuál es la fórmula que utilizan los partidos de la izquierda? Pues los partidos de la izquierda lo que hacen, señores, es subir los impuestos. Ya lo han comentado mis compañeros anteriormente. Una subida de impuestos para dos millones de hogares. Y, señor Ruano, muchos millones de hogares de estos serán de Almería también. Al margen de las críticas, también ha habido tiempo para las propuestas. Los grupos políticos de la oposición han planteado distintas cuestiones para mejorar la gestión de la ciudad. Desde nuestro grupo municipal, siempre que tenemos la oportunidad, hacemos hincapié en la necesaria creación de una empresa municipal de energía renovable. Reducción de impuestos de la carga fiscal a nuestros ciudadanos, más allá de la situación que ha sobrevenido del COVID. El aumento en la transparencia municipal. La recuperación del Parque Nicolás Salmerón o el plan de creación del área de promoción económica de la ciudad. O los fondos, perdón, o el fomento de la adopción de animales de compañía mediante la gratuidad del chip. También queremos que el mercado central sea ese verdadero motor del comercio del centro. Un motor que facilite, que se dinamice el comercio en el centro. Y ahí tenemos que implantar y poner nuevos negocios relacionados con la restauración. El debate del estado de la ciudad se ha celebrado en el Salón de Plenos, de forma presencial, gracias a la evolución de la pandemia. Por otro lado, acudimos a la presentación de una nueva edición Día Mundial de la Tapa, que se presentó en la Diputación Provincial. El Día Mundial de la Tapa se inició en el año 2004 para patrocinar la cultura de la tapa tanto en España como a nivel internacional. Por eso, con motivo de esta efeméride, los almerienses podrán disfrutar de la ruta de la tapa desde el 17 de junio hasta el 4 de julio. Esa ruta de la tapa que vuelve con una nueva edición, que además celebramos el Día Mundial de la Tapa, pero como en Almería somos como somos, nuestras tapas son lo que son. Nosotros lo hacemos durante dos semanas y pico, porque somos así de grandes como nuestros hosteleros. Animos, evidentemente, a que todos participéis, a que sigáis degustando nuestros maravillosos productos. En esta actividad participan 49 establecimientos de la capital y 7 de la provincia, y el objetivo de esta iniciativa es apoyar a uno de los sectores más damnificados, la hostelería. Es por ello que los padres de estas familias con problemas podrán hacer uso de 600 invitaciones como esta que les voy a mostrar, de dos por uno, para consumir en cualquiera de los establecimientos participantes en esta ruta. Además, todo aquel que presente en ASAL dos tickets con valor mínimo de consumición de 10 euros de dos establecimientos participantes, recibirá una de las tazas con los motivos almerienses, como los que tenemos aquí encima, de la Alcazaba, el cable inglés, la chanca... Además, esta acción también tendrá un guiño solidario. Y también quiero decir que toda la recaudación que se va a realizar en esta ruta va a ser dirigida a proyectos sociales de las asociaciones que hoy nos acompañan, como son Anda, Altea, Asperges y Asalsido. En definitiva, se trata de una actividad que, además de ayudar al sector de la hostelería, pone en valor el patrimonio gastronómico de Almería. Hasta aquí ha llegado la información más destacada de la semana. Se la hemos mostrado con todo lujo de detalles. Nos marchamos y les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.